Hola amigos, con este pequeño vídeo quiero recordaros que el próximo jueves 12 de febrero queremos contar con todos vosotros para el curso que se va a retransmitir vía internet, el segundo curso online de cirugía laparoscópica avanzada que ha desarrollado la sección de cirugía endoscópica de la Asociación Española de Cirujanos con la ayuda de Taqueda. Es un curso donde se van a retransmitir dos cirugías en directo y habrá una mesa de debate online con los expertos. A dicho curso podéis acceder a través de la página web que figura aquí en el extremo inferior derecho de la pantalla. La entrada es gratuita, el acceso es libre y espero que os resulte muy interesante. Un saludo, hasta luego.